Antes que eso voy a decir que nosotros pedimos que el Congreso sesione en nombre de Santiago, en nombre de Rafael Nahuel y que otros compañeros pidieron también que sesione en nombre de Pascual Mosca, que es un compañero que murió en Chinchinales. Bueno, con respecto a la paritaria, bueno, por unanimidad se rechazó la propuesta salarial del 15% y en los tramos que dice ahí el primer punto de la paritaria. Laura, bueno, especificar cómo fue este planteo de paritaria salarial y por qué este rechazo que ya se sabe socialmente. Bueno, el rechazo, bueno, buen día, buenas tardes, no sé. En principio, bueno, se rechaza la propuesta que hizo ahora el gobierno del 15% pagadero en cuatro tramos con supuestamente una revisión en el mes de septiembre. En los años anteriores vimos que en el mes de septiembre o en esos momentos no revisamos nada, no se revisó. De hecho, nos adeudan un 4% del 2016, nos adeudan la revisión del 2017, una actualización. Por lo tanto, bueno, el rechazo a ese porcentaje fue unánime en todo el... Todas las seccionales llevaron rechazo. O sea, pretendemos que se ofrezca algo más acorde a lo que está pasando económicamente a nivel nacional. Bueno, en la primera parte del Congreso trabajamos sobre, bueno, nuestro mandato como sindicato para llevar al Congreso de Estetera que se sionó hoy, que bueno, siendo hoy ya a las 2 de la tarde sabemos que está saliendo paro. Nosotros llevamos también una moción de paro por 48 horas y movilización allá a Buenos Aires. Eso por un lado. A nivel provincial, si no saliera este paro nacional, nosotros, bueno, salió del Congreso un paro también por 48 horas para el día 5 y 6, con, en principio, una movilización a Buenos Aires, que bueno, invitamos a los compañeros afiliados que quieran ir. Nosotros tendremos que abrir un listado para quienes quieran participar de esa movilización a Buenos Aires, que saldríamos de acá el domingo. Y nosotros a nivel local proponemos para ese día, para los que no vamos a Buenos Aires, acciones locales que bueno, las vamos a definir mañana en una asamblea informativa y organizativa para las 10 y media de la mañana. Y por el otro lado, el día 6, tenemos, se organizó, también salió del Congreso, movilizaciones regionales, una en Bariloche, otra en Viedma y otra, nuevamente, se nombró la localidad, bueno, Chichinales, porque bueno, también para hacer homenaje al compañero Pascual y, digamos, cerrar en ese lugar con esa movilización. Así que, bueno, también del Congreso salió la adhesión de UNTER al paro de mujeres, para el día 8. Bien, así que, Mónica, ese día estarían los trabajadores de la educación cubiertos por ese paro nacional. Sí, así es, porque UNTER se avala a todas las compañeras que quieran sumarse al paro, ya está decidido. Eso, así que sí, van a tener cobertura. También, bueno, queríamos decir que se presentamos todos los conflictos que estamos teniendo, que ya son conocidos. El tema del transporte de las rurales se llevó en papel, digamos, porque todo este tiempo hubo comunicaciones telefónicas por mail, pero se hizo presentación formal de un anteproyecto para modificar la resolución 906, que nos trajo la comunidad educativa de Mayin, bueno, y la promesa, ¿no?, de trabajarlo para ver, este, porque las soluciones que dio la ministra sabemos que son provisorias, que son por este año. Así que queremos que modifiquen la resolución o la deroguen. Así que, bueno, en eso quedamos. Con respecto a los preocupacionales, también consideramos, y así lo expresamos en el Congreso, que la solución tiene que ser para todos. Tiene que haber una prórroga colectiva para que los compañeros puedan cumplimentar con el trámite. Y así lo expresamos en el Congreso,